¿Qué tal mi gente? Bueno, aquí traigo dos noticias en una y es que parece ser, por lo que me estáis mandando, en alusión a que si el rey Felipe fuese homosexual o no, que insisto, a mí eso me da realmente igual, fue portada hace algunos años en una revista de tirada pensada para el ámbito gay, lesbiana, transsexuales, bisexuales y demás y parece ser que fue portada y que fue el primer jefe del Estado en ser portada en una revista para gay y lesbiana, en breve resumen. Con respecto al tema de ese reencuentro que han tenido entre Reina Leticia y Rey Felipe en un acto oficial con niños y demás, parece ser que han estado muy tensos, mirada perdida, muy incómodos, vamos a verlo todo en este vídeo, pero no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de la suscripción, el de los likes, la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, como el que tenemos esta tarde a las 8 y media con Antimonárquica y Monárquica, ¿vale? Ya lo he dicho en los vídeos anteriores, espero que estéis ahí para apoyarnos, ¿vale? Va a ser un debate bastante intenso. Bueno, Felipe y Leticia reaparecen incómodos tras el último desafío de Juan Carlos, pero primero os voy a enseñar la portada, ¿vale? Que se me pasaba. Felipe VI, portada de Revista Gay, es la primera vez que un jefe de Estado en España es portada de una revista orientada a lectores de la comunidad LGTB, ¿vale? Y la portada, que me imagino que no está por aquí, os la pongo un segundito, ¿vale? Sería esta. No tenía ni barba, es de hace ya varios años, ¿vale? A ver si la estáis viendo bien. Es de hace ya varios años y no tenía ni barba, ya os digo. Y bueno, lo utilizaron para esta portada. Estamos hablando del año 2015 para, bueno, visibilizar un poquito, visibilizar que, bueno, podía aparecer en la portada un rey y no habría ningún tipo de problema. A ver, me alegro, o sea, me da igual que hayan utilizado su imagen. Me alegro de que si esto, digamos, hace para visibilizar más o llamar la atención con esta portada, pues bueno, no lo veo mal, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que salga en la portada? ¿Quiere decir algo? Yo no lo sé, yo no tengo datos sobre eso. Que se está hablando, que hay medios digitales que en el año 2018-2019 ya hablaban de este asunto. Pues sí, a mí nunca me lo ha parecido. Y si lo fuera, no habría ningún problema, lo dejo claro. Dicho esto, vamos con el tema. Y es que Felipe y Leticia reaparecen incómodos tras el último desafío de Juan Carlos. El matrimonio real está en crisis y los enemigos se ensañan con ellos la tormenta perfecta, ¿no? Y nunca me he dicho porque además estaba lloviendo y ahí está el escolta dándole al rey Felipe el paraguas, ¿no? Este miércoles de vuelta a la normalidad, una revista del corazón ha enfurecido a la Casa Real Española. Fuego, amigos, en teoría, las fotos y la crónica de la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos en Abu Dhabi, celebrada de todo trapo y con numerosas y curiosas participaciones de familiares, amigos y vips que pasaban por allí. Y, bueno, esto es una de las cosas que vamos a desmontar un poquito de Pilar Eire esta tarde, ¿no? Se ha dicho poco más que fue una chorrada de cumpleaños, que no tenía apoyo. Estamos hablando de 80 personas importantes en el mundo que fueron, tanto familiares, amigos como vips, como dice aquí este medio digital, y creo que está bastante arropado. Y que Juan Carlos se quiere cargar la monarquía, eso es mentira. Eso es mentira. Pilar Eire ahí no está bien cuando dice eso. El rey Juan Carlos lo que quiere es terminar su día en España, pero eso no quita que haya un tirer y afloja. Y según comentó Maika, según tiene información cercana del entorno, parece ser que no es oro todo lo que reluce y se llevan bastante bien, hablan bastante a menudo el rey Felipe y el rey Juan Carlos de mérito, ¿vale? Y yo me creo más esa versión que todo lo que se está hablando por ahí de que se llevan mal y tal, ¿no? Que haya un distanciamiento y tal, pues lo puedo entender. Sabemos que está en Abu Dhabi porque llegaron a un acuerdo y él lo hizo más por la monarquía y sabía que yéndose a Abu Dhabi, pues bueno, iba a tener esa calma el rey Felipe y la princesa Leonor para continuar así con la monarquía, ¿no? Bueno, todos menos evidentemente Felipe y Leticia, las hijas Leonor y Sofía, la otra Royal Family que no soporta a la otra facción. Hola, tenía la exclusiva, en vez de saber cómo y por qué, Pilar Aire tiene una idea bastante clara, les ha pasado el propio emérito y les ha hecho públicas haciendo la croqueta y la pelota más gigantesca posible. Insisto, vamos a comentarlo esta tarde. Bueno, comentaros también una cosa curiosa que me acabo de acordar ahora hablando un poquito de todo esto, un poco de las clasificaciones. Hay una clasificación mundial precisamente de cuánto trabajan los reyes y el rey Felipe está en el top 5, si no recuerdo mal, de los reyes que más trabajan en el mundo. 217 días creo que eran al año. Fijaros lo que trabaja en el resto, ¿no? Fijaros lo que trabaja en el resto para que Felipe sea uno de los que más trabaja. Con lo cual, oye, no trabaja tampoco, como se dice, ¿eh? Cosas como Jaime desde el Burgos de la Vida, Felipe VI y la Reina Leticia, tenían una cita a León, a un colegio de educación infantil y primaria. Entre chavales, vaya, otorgaban el premio Princesa de Girona a la escuela del año 2022. Sí, que han esperado para darlo, sí, estamos ya en el 24. Y sí, tenía que ir como la seda, estampas de realeza enternecedora, atendiendo a los niños y proyectándolas la pureza de la institución y la patria que representan. Han intentado hacer ese papel y ha salido así, regular. Hay mucha plancha y cualquier toque desestabiliza la barca. La tormenta es perfecta y no da tregua. Bueno, a pesar de los esfuerzos de las últimas semanas por parte de Felipe y Leticia por aparentar normalidad y armonía, la realidad es que no siempre lo consiguen. Al final, la tensión se acaba palpando en el ambiente, ¿no? Y sigue saliendo por algunas rendijas. Durante la famosa comida de reconciliación falsa por el aniversario de Elena, las instantáneas captadas por los fotógrafos antes de la pareja llegar a la puerta del restaurante eran cualquier cosa menos seriedad y relax. Bueno, ya estuve comentando. Yo creo que ven mis vídeos en blau, ¿eh? Porque es que está diciendo exactamente lo que yo dije. Porque es que como 300, 400, 500 metros antes de llegar iba con la cara hasta el suelo, ¿no? Tanto él como ella, sobre todo él, estaba súper serio, súper tenso. Cuando yo normalmente, ¿qué queréis que os diga? Cuando voy a mesa puesta a un cumpleaños y con familia, gente que quiero ver. Y cuando digo familia, aunque quieras ver menos a una persona, siempre te llena más a los que vas a ver, a quien quieres ver, que a quien menos, ¿no? Entonces te da igual. Bueno, si te llevas mal con un cuñado, un hermano, no sé cuánto, entonces te da igual. Voy a ver, ¿qué te digo yo? A mi padre, a mi madre y a mi prima. En fin, que sí, que se palpaban en el ambiente desde lejos. Ya se veía que la cosa era más falsa que otra cosa. A Leticia tampoco la vimos mejor durante la Pascua Militar. Está tocada. ¿Cómo será la cosa que incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, la mencionó de manera sorprendente durante su discurso con una cita que remite el escándalo de su escuñado y es amante? El elefante está en la habitación y Juan Carlos no deja de desafiarlos. Bueno, no creo que sea un desafío. Es más lo que están queriendo vender desde este medio digital. Yo no creo que sea un desafío. Y bueno, el medio digital acaba diciendo 130 niños han sido testigos de este ambiente enrarecido entre Leticia y Felipe. Serio distante, a veces, con la mirada perdida, incómodo, deseando que acabara el compromiso. Venían de desayunar con el número de hola calentito del kiosco y ya les habían estropeado la jornada otra vez como en Dinamarca, pero con artillería familiar. Fijaros que estábamos diciendo con lo de Dinamarca para una vez que no somos nosotros, que, bueno, Genoveva, Casado Nova y Federico de Dinamarca. Digo, y nos toca casualmente estar presentes en algo así. La reina Leticia también muy incómoda al lado de Federico. En fin, no sé si recordáis todo esto, ¿no? Y es increíble que al final, con lo bien que parecía que íbamos en los últimos años, se haya torcido todo por esto. Y más que nada, sin pruebas y tampoco dan ningún tipo de aclaración ni comunicado, ¿no? Así que, bueno, esperemos que haya algún tipo de aclaración, más que nada por el bien de la monarquía. Si creen que esto se va a olvidar, pues creo que no. Puede estar bastante tiempo más en habladuría de medios digitales de medios de comunicación, aunque no sea la televisión, pero sí en otros medios de comunicación que, bueno, se siga hablando y en buena parte del mundo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios un saludo.